Hola chicos. Hola chicos. Hola. Hoy les voy a enseñar cómo enamorar a una mujer. O sea, ay, mujer. Ay Dios, por fin le van a enseñar a un hombre cómo enamorar a una mujer. Ay, así mismo como les estoy escuchando, te voy a enseñar cómo enamorar a una mujer. Amamos muchos hombres que somos idiotas, imbéciles para enamorar a una mujer. Primero, señores, ay, hombre, ay, dejen de ser tan idiotas. También le hacen preguntas idiotas a las mujeres. Le dije, mami, dime a ver, ¿eso es tuyo? Señores, eso son preguntas que a las mujeres no les gustan. Sean amables. Ay, mamá, conquístenla. Uy, que eso le encanta a ellas, señores. Me fascina. Me digan, ay, mami. Ay, tú sí estás bella, hermosa. Ay, este chocolate se derrite por ti. Así que a las mujeres les gusta. Ya ustedes saben. No vengan con unos poritos de que, ay, ¿qué es lo que es menor? Dime, abeito, eso no son coros para darle a una mujer. Ustedes son medio brutos. O sea, más respeto para las mujeres, señores. La mujer fue lo más bello que Dios creó para todo. Si no había sido por una mujer, ¿no tuviera yo aquí? No. Por eso, mis amores, traten a las mujeres bien. Ay, Dios. Ustedes nunca saben cuál va a ser la mamá de sus hijos. O sea lindo. ¡Apréndete esta! A la mujer le encanta, le fascina que la lleven detallitos. Cositas lindas. Ay. Se ponen. Se ponen. Que se derristen por usted. Vaya. Cuando te vaya a visitarla. Llévele su chocolate, su bombón. Eso le va a enamorar. Díganle todos los días. Wow, mi amor. Tú sí estás bello. O díganle por el teléfono. Corazón. No esté enamorando con esa voz tan hermosa que tiene. Tú vas a ser la madre de mis hijos. Ay, mi amor, yo te amo. Mi vida, tú eres mi tesoro. Así ustedes la van a enamorar. No sean tan idiotas. Idiotas. Miren, vea. Miren, vea. Eso se llama sudor. Es que estoy sudando por una mujer. Ella me tiene el ojo. Ay, porque la enamoré. Jeje. Ay, mamá. No, señores. Fuera de coro. Freche. Hasta la próxima. Que saben qué es lo que es. Rompelo, DJ. No búten. No son DJ. Gracias, señores. Por ver. Por ver. Este videito. Que fue una loquera. De este servidor. Para todo. Usted. Hasta la próxima. Fue un placer. Hacer un negocio con ustedes. Bye. Hacer un negocio. ¡rato! Gracias por ver el video.